Del 29 al 31 de marzo, en la semana de Pascua, tendrá lugar el primer Ladyfest Managua 2016, una iniciativa cultural que apunta a acercar a mujeres artistas en nuestro país. Y para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros dos de sus organizadoras, María Marta Escobar, fundadora de Enredadas, y Virginia Paguaga, realizadora audiovisual y artista invitada. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. María Marta, ¿cómo nace la iniciativa de Ladyfest y qué es lo que pretenden con ella? Bueno, yo soy fundadora de una organización que se llama Enredadas. Nosotros trabajamos para visibilizar como el aporte de las mujeres a desarrollo científico, tecnológico y también creativo. Entonces, pensando, bueno, por ahí navegando en internet, conocimos que hay un festival internacional que se llamaba Ladyfest que surgió en Estados Unidos en los años 90 y que diferentes grupos de mujeres de varias ciudades se han organizado para hacerlo, ¿verdad? Entonces, nos motivó la posibilidad de, por primera vez, organizarlo en Managua. Entonces, estamos con esta primera experiencia. El Ladyfest incluye conversatorios, talleres creativos y además un concierto. ¿En qué faceta te insertas vos, Virginia? Bueno, en este festival estoy participando como artista de videoarte. Tengo una obra en exposición que se llama Existo. Sí, y las demás chicas están en fotografía, unas grafiteras, también otra que hace videoarte, documentalista, cinematógrafa, Freidel. ¿Cómo funciona el acceso a las actividades? ¿Qué debe hacer la gente que quiere participar en los conversatorios o en los talleres? Sí, el primer día que es la inauguración es el 29 a las 5 de la tarde en el Centro Cultural de España, donde va a estar exponiendo la Virginia. Es totalmente gratis y abierto al público, entonces no hace falta inscribirse ni nada, pueden llegar. El martes sí son los talleres, talleres creativos de literatura, teatro, tecnología y expresión gráfica con 15 cupos para cada taller. Entonces, desde hace unos días ya abrimos la convocatoria y cierra el 25. Entonces, para ese taller sí, si hay chavalas interesadas con habilidades que quieren compartir con otras, tendrían que escribir al correo de Enredadas, nos pueden buscar en Facebook, ahí está toda la información, en nuestro blog. Entonces, y para el último día tenemos el concierto, también es gratis y abierto a todo el público. O sea que todavía las muchachas o las mujeres que quieran participar en los talleres pueden hacerlo. ¿A qué dirección tienen que contactar? Enredadas.ni.com, pueden escribirnos ahí para pedir la ficha de inscripción o también pueden buscar en Facebook, que ahí anda la ficha también. Virginia, ¿y vos vas a tener algún papel en el taller audiovisual también? No, 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 sobre todo lo que mi participación es de exponer, este, en el videoarte, que es como una nueva faceta, por decir así, que quiero incursionar, porque antes he estado como en la televisión, luego... Te conocemos como editor audiovisual, ¿ahora en qué dirección te estás moviendo? Bueno, me fui por una beca a Guatemala a estudiar cine y en el cine me estoy moviendo mucho más en el documental. He probado la ficción, pero a mi realidad, a mi realidad como realizadora, el documental se me hace mucho más fácil de hacer. Pero, o sea, va conmigo. Entonces, por ahora quiero como tener una postura más personal y por eso es que estoy ahora haciendo videoarte. Y esta sería la segunda vez que se expone este videoarte porque ya en Guatemala hubo una exposición que se llama Queer Poéticas y estuvo ahí por 10 días en exposición. ¿Tu obra en qué consiste? ¿Es un cortometraje? ¿Qué es lo que va a exponer? Es un videoarte que habla sobre la gordura y expongo más o menos como una visión bastante personal de cómo yo me identifico como un ser gordo, gorda. Eso es como hablar de ese tipo de temas que sabemos que existen y que... ¿Pueden ser puestos sobre la mesa para poder reflexionar sobre ellos? La pieza, la pieza hice la cámara yo y la musicalización la hizo Tamara Montenegro, también hizo la música. Es una pieza compartida ahí. María Marta, ¿el concierto cuándo tendrá lugar y quiénes son las artistas que intervendrán? Sí, tenemos tres artistas invitadas de Nicaragua. Está Gaby Vaca, está Mafi Majo y también tenemos otro proyecto que se llama Ruta Arcade. Y tenemos una invitada especial que viene de Costa Rica que se llama Nativa. Entonces, en esta primera edición del festival, más que todos nos estamos centrando en las artistas locales y tenemos esta invitada. Pero la idea es contagiar, así como nosotras por primera vez tomamos el reto de organizar este festival feminista en Managua, quisiéramos como que otras chavalas, que otros grupos de mujeres del resto de Centroamérica lo puedan hacer y puedan intercambiar entre ellas, aprender y promover el arte, digamos, local. ¿La participación en cualquiera de estas actividades tiene algún costo? ¿Es abierta al público? ¿Cómo funciona? Todas las actividades son gratuitas porque contamos con el apoyo de varias instituciones, organizaciones que han dado diferentes patrocinios, como el Centro Cultural de España, la Cooperación Suiza, otras organizaciones locales como Puntos de Encuentro, Venancia, varias organizaciones de mujeres que creen en el tema de la cultura como una forma de empoderarnos también nosotras y de reconocer los aportes de las mujeres, están apoyando el festival. Entonces eso da la posibilidad que sea gratis. Y la sede del evento es el Centro Cultural de España en Nicaragua, aquí en la ciudad de Managua. Los tres días en el Centro Cultural de España. Bueno, María Marta Escobar, fundadora de Enredadas y organizadora de Ladyfest y Virginia Paguaga, artista invitada. Muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena por esta iniciativa. Gracias. Gracias a ustedes. Y ya saben entonces, el primer Ladyfest Managua 2016 tendrá lugar del 29 al 31 de marzo en el Centro Cultural de España en Nicaragua, aquí en la ciudad de Managua. Apresúrense para participar. ¡Gracias! ¡Gracias!